¡Hey! ¡Hora de la fiesta! ¡Hola, chicos! ¿Está bien? ¿Por qué no tengo amigos? ¡Guau! ¿Una tienda de videojuegos nueva? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Es un juego muy raro! ¡Que cambiará tu vida! ¡Hora de jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Pasé el último nivel! ¡Corre, Piru! ¡Corre! ¡Genial, peperoni! ¡Delicioso! ¡Oye, ¿y tú quién eres? ¡Soy un genio! ¡Hola! ¡Pero, ¿y la lámpara mágica? ¡Oh! ¡Es un estereotipo! ¡Oh! 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 Amigo, te convertiré en una superestrella! ¡Oh! ¡Oh! ¡De ninguna manera! ¡Genial! ¡Ahora necesitamos un transporte genial! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Hablas en serio? ¡Oh! ¡Oh, lo siento! ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás, nerd? ¡Genio, ayúdame! ¡Ah! ¡Amigo, es momento de actuar! ¡Oh, sí! Tengo que hacerlo ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora soy amigo de Liza! ¡Eso es! ¡Y tendremos una cita mañana! ¡Asombroso! ¡Todo está listo! ¡Ah! ¡Aaah! Liza nunca saldría con un nerd. ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo te salvaré, Liza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cree en ti mismo! ¡Adiós! ¡Hace mucho tiempo que quería venir a este restaurante! ¡Al menú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mira lo que tienen! ¿Estás seguro? Creo que es mala idea. ¡Ay, vamos! ¡Me encanta la comida picante! ¡Pesero! ¡Tráigame esto, por favor! ¡Es una buena lección! ¡Luce peligroso! ¡Vamos! ¡Estoy hambriento! ¡No nada especial! ¿Nada especial? ¡Sí! ¡Pastel! ¡Sí! ¡Ahora encenderemos las velas por tu cumpleaños! ¡Gracias por el espectáculo! ¿Qué fue eso? Bueno, no lo sé. ¡Estoy llena! ¡Tú cuantas! ¡Gracias! ¿Qué hiciste? Lo siento. No tengo control sobre eso. ¡Por fin llegamos a la tienda! Espérame aquí. ¡Ay! ¡Eras tú la que querías venir a esta tienda! ¿Te gusta ese vestido, cariño? ¡Sí! ¡Muy lindo, cariño! ¡Te queda muy bien! ¿Qué hiciste? ¿Puedes mantener cerrada la boca? Lo siento. Oye, este vestido es mejor que el anterior, cariño. ¿En serio? ¿Te gusta? ¡Me estás matando! ¿Lo haces a propósito? Mira, este definitivamente te va a quedar. ¡Qué bonita sugerencia! ¡Espera, cariño! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a hacer palomitas! ¡Espera! Yo te enseñaré cómo hacerlo correctamente. ¡Oh, por Dios! ¡Miren el espectáculo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Piro, eso fue asombroso! ¡Qué le ha hecho, Piro! ¡Muy bien! ¡Aquí están sus palomitas, chicos! ¡Yo puedo ayudar con eso también! ¡Lo arruinas todo! ¡Gracias por quemar mis salchichas! Sí, eres un gran mago. Discúlpenlo. Está un poco loco estos días. ¡Oh! ¡Guau! ¡Esto se ve interesante! ¡Vamos! ¡Yo invito! ¡Tráigame este! ¡Su pedido está listo! ¡Se ve que tenías mucho calor! ¡Esto fue embarazoso! ¡Le enseñaré esto a Piro! ¡Bien! ¡Casi gano! ¡Guau! ¡Gracias! Oye, ¿dónde aprendiste eso? ¡Ahora puedo hacer cosas especiales también! ¡Sí! ¡Ahora eres la reina del hielo! ¡Oye! ¡Así no puedo seguir jugando! ¡Chau! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Voy corriendo, cariño! ¡Tedo perfecto! ¿Tienes un poco de fuego ahí? ¡Me quemo! Buenas noches, chica de hielo Buenas noches, chico de fuego ¿Liza? ¡Ayúdame, por favor! ¡Listo! ¡Estoy muy hermosa! Un momento, cariño Asuntos de bruja ¡Cierra la puerta, cariño! ¡Gracias! 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 ¡Sebastián! Hola, soy Liza ¿Dónde estoy? En el futuro ¡Esto es malo! ¿Qué hice? El baile en el castillo es mañana ¡Vámonos de aquí! ¡Ahí estás! ¿Tienes hambre? ¡Sí! Disfruta tu comida ¡Tiraré esto! ¿Dónde está? ¡Un dragón en el cielo! ¡Es solo un avión! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Es un bubbit! ¿Qué? ¡Qué cosa más extraña! ¡Guau! ¡Guau! ¿Puedo tener más? ¡Hey! ¡Súper! Tengo algo de tiempo ¡Huele estupendo! ¡Delicioso! ¡Liza! ¿Qué? ¡Rápido! ¡Vete de aquí! ¡Liza! ¡Se acabaron las palomitas! ¡Ve a comprar más! ¡Oh, por Dios! ¡Vas a quemar mi cocina! ¡Cuando estaba en el reino! ¡Espérame aquí! ¡Es como un cuento de hadas! ¡Este es un mal cuento de hadas! ¡Brujería! ¡Ah! ¡Ah! ¡La suerte está de mi lado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡La suerte no está de mi lado! ¡Bibidi-babidi-boo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Funcionó! ¡Tengo una idea! ¡Sebastián! ¡Pero, Liza, ¿cómo? ¡Apresúrate! ¡Ay, no! ¡Magia otra vez! ¡Liza! ¿Estás bromeando? ¡Hora de regresar a casa! ¡Hop! ¡Adiós, Sebastián! ¡Te extrañaré! ¡Adiós, mi lady! ¿Qué? ¡Abracadabra! ¡Fue un día difícil! ¡Hola, queridos amigos! ¡Mi señor! ¿Tiene palomitas? ¡No, no, no! ¿Qué hiciste? ¡Lo siento! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Caíste! ¡Mi corazón casi se detiene! ¿Por qué hiciste eso, Piro? ¡Hora de las bromas! ¡No puedo soportarlo! ¡Halloween! Me convertiré en un vampiro ¡Pacho! ¿Dónde podré conseguir colmillos? ¡Lo tengo! ¡Ahora soy un vampiro de verdad! ¡Soy un monstruo escalofriante! ¡Necesito tu sangre! ¡Estás loco, Piro! ¡Pero solo bromeo! ¡Me gusta bromear también! ¡Odio el Halloween! ¡Y el ingrediente secreto! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Truco, trato! ¡Genial! ¡La primera víctima! ¡Qué genial! ¡Es ajo! ¡Bingo! ¡A mí me molestó! ¡No hagas eso! ¡No llores! ¡Tal vez un dulce! ¡Te lo mereces! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Los niños quieren más dulces de ajo! ¡Ay, amo Halloween! ¡Bien! ¡Le daré su merecido! ¡Disparo perfecto! ¡Aquí no hay nadie! ¿Estás listo? ¡Ah, sí! ¡Bajala! ¡Ya estoy cansada! ¡Es hora de que pagas por tus bromas! ¡Lo entiendo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No! ¡No lo hagan! ¡Déjame entrar, Liza! ¡Hemos hecho! ¡Se convirtió en el monstruo del ajo! ¡Me convertí en un ajo! ¡Jajajajaja!